La verdad del fracaso Fracasar no significa que seamos fracasados, lo que si significa es que todavía no hemos triunfado. Fracasar no significa que no hayamos logrado nada, significa que hemos aprendido algo. Fracasar no significa que hemos sido unos tontos, significa que teníamos mucha fe. Fracasar no significa que seamos desdichados, lo que significa es que estuvimos dispuestos a intentarlo. Fracasar no significa que no tengamos lo que se necesita, significa que necesitamos hacerlo de una manera diferente. Fracasar no significa que somos inferiores, sino que no somos perfectos. Fracasar no significa que hayamos desperdiciado nuestra vida o tiempo, significa que tenemos una razón para empezar de nuevo. Fracasar no significa que deberíamos rendirnos, significa que debemos intentarlo con más fuerza. Fracasar no significa que jamás lo lograrás, significa que tomará un poco más de tiempo. Aún cuando la caída haya sido desastrosa, debemos de mantener un corazón humilde y reconocer que Dios siempre está con nosotros y debemos dejar que su mano nos guíe.